Hola a todos, espectadores increíbles de nuestro canal. Bienvenidos a nuestro canal. Para ser el primero en enterarse de nuevos vídeos, no olvide suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo. El atuendo de gala de Demet Ozdemir les dejó con la boca abierta con el precio. Aquí está la moda de Demet Ozdemir. Demet Ozdemir, quien se ha hecho un nombre con los proyectos en los que participó, apareció en el estreno de la serie que comenzó en Disney Plus el otro día. El precio del atuendo que Ozdemir prefirió en el lanzamiento de Between the World and Me fue asombroso. Demet Ozdemir, quien se casó con Outhan Koch, lleva días en la agenda de la revista. Sin embargo, Ozdemir está en la parte superior de la lista de nombres famosos que impresionan con su éxito y moda en los proyectos en los que está involucrado. Demet Ozdemir, quien tuvo una gran oportunidad, demostró que sigue la moda de cerca con el atuendo verde agua que prefirió el día de la promoción de su serie Disney Plus. Causó una fuerte impresión con su atuendo que valía aproximadamente 25.000 TL. Al elegir el estilo de vestir sencillo preferido por las estrellas de Hollywood en los festivales, Ozdemir demostró ser un verdadero ícono de la moda. Ozdemir prefería los vestidos de tela brillante que usaban los diseños famosos durante las semanas de la moda y no echaba de menos el escote. La joven actriz Demet Ozdemir había elegido piezas de moda en el lanzamiento de Disney Plus en Turquía, en el que había participado anteriormente. Sin embargo, el detalle llamativo fue la afición de Ozdemir por los tejidos brillantes. Ozdemir, que prefiere el brillo en casi todas las piezas, por lo tanto, no usó joyas. Otro detalle destacable fue el suave maquillaje de Ozdemir. El maquillaje suave fue la forma de maquillaje más popular en los años 70. En un maquillaje suave realizado sin exageraciones, solo se destacan los detalles de los ojos o los labios. Ozdemir también prefería el maquillaje de ojos. A las últimas noticias. Estén atentos para el acceso instantáneo. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, mantén las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Mantente sano, adiós. Gracias. 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 Gracias.